Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un video de Frafilter En este video veremos el top 15 de mejores jugadores de objetivo en este FIFA 20 Muy probablemente este es el último video que haga de FIFA 20 porque ya no hay tantas cosas que hacer A pesar de que ustedes me habían dicho que si querían ver el video de peores eventos A lo mejor y lo hago, no creo porque ya estamos cada vez más cerca de la base de datos Cada vez estamos más cerca del IAX y de tantas cositas que pues cada vez va a haber menos tiempo Pero para resumirles ese video, yo creo que el top 1 de peores eventos de FIFA serían los Winter Refresh De hecho aquí lo tengo en una libreta que voy a buscar de volada Pero sí, los Winter Refresh fueron bastante decepcionantes Luego además Foodmas, también los Foodmas estarían un poco en la B Y a pesar de que la gente pensaba que yo iba a poner en peores, obviamente sí iba a salir Pero peores peores los Scream yo no los consideraba porque los Scream salen en un momento donde no hay tantas cartas O sea, ahí sí habían muy buenas opciones para el momento, octubre de FIFA 20 Y sería eso, Foodmas, Winter Refresh y nominados al Totti Porque esas cartas, ¿para qué las querías? La verdad, le suben un punto a todas las estadísticas Pero no se nota en el campo y la diferencia de precio era bastante considerable Entonces esos serían los peores eventos para resumírselos Igualmente para salir, bueno, para hacer la lista completa de un top 10 Si es que hoy llego a hacer el video no les prometo nada Pues ahí lo enseño Y como les digo, muy probablemente este video sería la despedida de FIFA 20 Ya les había hecho una despedida a mi club, al equipo que tenía Ya hice una despedida con review de Werner Yo pensaba que iba a salir algún otro jugador para hacerle review Pero bueno, y ahora sí El top 15 empezaremos con Vestraete Vamos a enseñar primero el top 15, 14, 13 Y luego vamos a pasar con los otros que ya los voy a enseñar de golpe Primero, Vestraete 3 de skills, 3 de pierna mala Esta carta es de los hitos Solo que su carta, digamos, base de hitos era la de 86 Le subieron 88 y lo volvieron a sacar de objetivos Porque cuando salieron los hitos dijeron No, que vamos a subirles puntos mientras vaya avanzando el FIFA Sí, subieron 2 puntos y ya, y ya Y ya quedaron indeservibles Si esta carta la hubieran subido a todas las estadísticas Unos, ¿qué les pongo? 4 puntos Hubiera sido muy, muy bestial Y en su momento lo fue y también lo loté bastante infravalorado Le quise ser review en su momento Pero, no sé, por tiempo Creo, más que nada por tiempo Yo creo no le termina haciendo Pero, como les digo Ritmo para su momento En el momento que salieron Que fueron por abril No, fue febrero, marzo El tiro Le ayudaba esa fuerza de tiro Al tiro lejano Pase muy bueno Regate también Bastante bueno para hacer un contención La defensa para su momento Como les estoy diciendo Energía 99 Y agresividad De igual 99 Muy, muy bueno Después tenemos en el top 14 A Baka Yoko Baka Yoko 79 de ritmo 85 de pase Que junto a las 5 de pierna mala De este footwear De que, bueno Fue la promoción Vaya De eso trataba Subirle skills o pierna mala En este caso A Baka Yoko Le iba a ayudar mucho más Las pierna mala Porque, pues ¿Para qué querías skills Con un jugador que Mide 8 metros Y además tiene 0 de balance Y menos 20 de agilidad ¿Me entienden? Entonces Yo vi bastante bien la mejora Fue bastante utilizable en su momento El evento también salió Por esos tiempos Por febrero Marzo, abril A lo mucho No recuerdo exactamente Que mes Pero Si fue Si fue bastante bueno Le hicimos review El único problema Como les digo A lo mejor era Como se movía Pero quitando eso Era muy bueno Bueno, ya les acabo de hacer El spoiler Porque me Le quité Le di a la vez Sin querer Pero bueno Igualmente vamos a explicar Cada uno Y de O sea, como vamos De mejor a peor Veloti De 89 Esta carta la pongo Porque yo siento Que la infravaloraron Muchos en su momento Ya que estuvo en una Temporada muy reñida En cuanto a elección De jugadores Ya que estaba junto A Fred de 89 Y junto a Carrasco De 89 También Pero Veloti Era la opción Sí o sí Para la serie Y eso se los dije Siempre El jugador El jugador Que tienes que agarrar En las temporadas Es el que entra En tu plantilla Y este Veloti Lo que sabía hacer Lo hacía de maravilla O sea, una agilidad Y un balance Para el tipo de cuerpo Que tenía No te esperabas Que fuera Digamos que se moviera bien Junto a esa fuerza Que con Como les digo Ese físico Que se le veía en el campo Tiraba a todos los jugadores El ritmo El tiro Es que 98 De finición Con 5 de pierna mala Me voy de la vida Me voy de la vida El único problema 3 de pierna mala Digo de skills Eso sí Luego Aquí tenemos A la lista Que voy a explicar Rápidamente Ustedes Como quieran Y ya saben Siempre me pueden poner En los comentarios Cuál fue Su jugador objetivo Favorito Y ahí yo los leo Y si pueden O si quieren Me ponen su top 3 Pero con que me pongan uno Estoy feliz Estoy contento Ahora Batsuagi Tiene 87 Este De media Esta carta Y esta también fue de Si no me equivoco Fue en la temporada Número 2 Cuando salió Y ya les dije Mil veces Esta carta Se valoró Nada más Porque estaba al lado De Perisic Y Perisic Perdón Llamó mucho la atención Pero la gente Que agarró a este Batsuagi Sabe que en su momento Obviamente Ahorita no Muchas cartas Ahorita ya no Funcionan tanto Pero esta carta En su momento Ojito Ojito Era muy muy bueno Y sorprendió bastante Para la gente Que lo agarró Luego tenemos a Tomiyasu Que esta carta Esta carta fue una joya En su momento O sea Un jugador de 1.88 Con 5 de pierna mala Medio elevado En índices de trabajo Para ser un jugador De nivel número 10 O nivel 15 O sea De esos jugadores Que se consiguen rápido Y que se mandan siempre En SBC Pero a ver Ya les dije La pierna mala Vital para el pase corto Y el pase largo Que tiene que estar Bestiales Para un defensa central Un muy buen ritmo Con una muy buena agilidad Control de balón Luego en defensa Todo está bastante bien Quitando a lo mejor Un poco intercepciones Tiene fuerza Tiene la energía necesaria Para un defensa central O sea No sé Porque la gente Se fue por Cáceres A no ser que Fueras uruguayo Tú tenías que ir Por Tomiyasu Y Tomiyasu Fue una cartaza Que en híbridos Y en equipos de la serie Rindió bastante Pero bastante bien Luego tenemos Aoshimen De 88 Que esta carta A ver Me gustó muchísimo Muchísimo Cuando salió Pero era una Una carta bestia O sea Literalmente Era de los mejores Delanteros Dentro del juego O sea Vimos las estadísticas Y fue Pero que es esta barbaridad Pero algo me pasó Pues bastante curioso Con esta carta Y no creo que Fuera lo único Al que le pasó Que este Oshimen Mientras fue pasando El tiempo Se empezó a quedar atrás Y no por estadística Sino como que Su carta ya no daba todo Ya no daba lo que Tenía que rendir Y se hacía raro O sea No sé por qué No sé por qué No sé si a ustedes Les pasó eso Me pasó más que nada Con esta carta Y luego ya Cuando llegamos A los Tots Ya fue como que La Tots Sale la Tots Y como que O sea Carta Oshimen Que aparte que Como que Al ponerle a este jugador 4 de skills No sé Yo digo que se eché todo Y luego ya cuando salió Cuando salió Que fueron Octubre Noviembre Diciembre Más o menos Que salió esta carta Era el mejor Extremo derecho del juego Por encima de Messi ¿Por qué? Pues por tener Esa explosividad Que Messi no tuvo Este FIFA En cuanto a ritmo En calidad A lo mejor Y Messi Le podría ganar Por poquito Pero este jugador Era muy Muy Pero muy bueno Siendo MD Y podía su ser Híbridos Bastante buenos Con jugadores De la serie A Y nada 4 skills 4 skills Una bestia Luego tengo A Bruno Fernández Que me pasó lo mismo Con Oshimen Salió Bestia total Les dije Háganse a este jugador Y no se hagan A Firmino Que salía en medio Millón en ese momento Igual nunca recomendé A Firmino Por lo menos Calidad precio No porque fuera malo Pero este Bruno Fernández Pasaron meses Y ya se fue quedando Un poquito corto Este Como les digo Por lo menos eso Lo noté yo 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 sé que hay mucha gente Porque me pasaron Sus equipos Pues bastantes Bastantes personas Perdón Por Instagram Que fueron para ayudarles Y ya saben En FIFA 21 También les voy a ayudar Por Instagram Y de una vez Si quieren seguirme Para ya estar ahí Este con O sea Para que no se les olvide Pues ahí está mi Instagram Abajo en la descripción Para Filter Pero Pero esta carta Yo sé que a mucha gente Le puede rendir A mí Sí me gustó bastante Al principio Pero poco a poco Se fue quedando corto Y por eso No lo pongo en un puesto Tan alto Pero bueno Es Eso lo tengo clarísimo Y luego En medio del video Así totalmente random En el puesto Número 7 Que es Cubo Voy a mandar un saludo A Daniel Alejo Castillo A Paula Suezca Y a mi amigo Chetos Que me habían pedido Saludos Desde hace muchísimo Y como yo no soy Tanto de mandar saludos Apenas los estoy saludando Entonces un abrazo A los tres Y si quieren que los salude También díganme abajo En los comentarios Y me lo anoto Para el próximo video Luego Cubo En resumen Grandísimo Revulsivo Vino para Mejorar bastante El extremo derecho De la liga de Santander Porque en su momento Un poco Un poquito F Un poquito F La verdad Y nada Muy buena carta Este cubito Y que aparte Se podía utilizar De revolución Ya saben que Con los Summer Heat Llegaron bastantes cartas Interesantes Luego Fred de 89 Que ya les había dicho Era para mi Un poquito mejor opción Que Veloti Pero dependía mucho De tu liga Esta carta No, no, no Una bestia De hecho La temporada pasada De Fred Metieron a Kovacic Que si Cierto Me terminó gustando No sé No Me gustó más Fred Y por eso lo meto Además que sentía que Al ser brasileño Y estar de Manchester United Sentía que daba mejores links O no sé Había algo que tenía Chetado esta carta Que me gustó a mi Ya bastante gente Que lo escogió En ese momento Y luego llegamos al puesto Número 5 Que tenemos a Pedro Otro jugador trasfondo He metido Bastantes trasfondos Y ya sé que hay gente Bueno Más gente Ya ha sonado O sea He escuchado más gente Tirando hate A los trasfondos A las temporadas Que bueno Es más que nada Colderio yo creo Colderio y su amigo De Dukes Gamer Que siempre dicen Que todas las cartas Son malas Pero A ver Yo creo que no han probado Este tipo de cartas O sea Y también para la gente Que no Digamos No le mete tanto dinero Yo creo que viene Bastante bien Este pase de temporada Y Para rematar No son cartas malas O sea Pedro En su momento Este lo pongo además Porque fue más preferencia mía 5 y pierna mala 4 de skills 1.69 A lo mejor el problema Era los work rates Pero En ritmo Bastante bien Le podía subir a lo mejor Un poquito de sprint En tiro Ese tiro junto al 5 y pierna mala Y tiro colocado Tiro con pie exterior En rasgos Uf Bestial Un regate también muy bueno Un pase también muy bueno Para meterlo de MSO O delantero centro extremo No fue tan bueno Y Lo pongo Por debajo de Aguar Que Aguar está en el puesto Número 4 Porque Aguar Siento que en su momento Fue mejor Porque obviamente Salió mucho antes En una temporada Que fue anterior A la de Pedro Y Por eso mismo lo pongo aquí De hecho mucha gente Considera que Aguar En su momento Fue el mejor Jugador de temporada A lo mejor ahorita Hay jugadores con más Estadísticas Eso sí se los puedo asegurar Martial De 92 O algún otro Por ejemplo ahorita Sijek Pero Estas cartas Las estoy considerando En su momento En su momento Aguar Fue una Una cartaza Tiro colocado Tiro con pie exterior Playmaker Para MSO Para MSO Tenía defensa MSD incluso Para acompañarlo Con uno más Defensivo La verdad Muy buena carta Y Por él No me acuerdo Cuál era El otro jugador Que podías escoger Creo que era Felipe Anderson Sí Felipe Anderson De 87 Pero en Aguar Era bastante mejor James Daniel James Lo pongo Y no nada más Es su summer hit Voy a poner en este momento Su otra carta Objetivo que salió Que fue la de 86 Que lo pongo En el puesto número 3 No nada más Por su carta 91 Como les digo También por su carta De 86 Que las dos Dieron un asco En FUT Champions Y en Division Rivals Como revulsivo Y como titular Este ya lo terminó De chetar Y digamos De pulir un poco Sus debilidades A lo mejor Si le falta Un poquito de tiro lejano Puede ser Un poquito de fuerza A lo mejor O algo En regate Hablando de compostura Y reacciones Obviamente Porque en Agilead Y balance Va volando Pero Muy buena carta Nos rindió bastantes Y también a otros Muchos Nos dio Bastante rabia Enfrentarnos Luego En Babu En Babu Tenemos a Kevin En Babu Que esta carta No solo tuvo La carta 92 Sino que también Tuvo su carta De la UEFA Europa League La voy a poner En este momento Terminó quedando En 89 de media Pero su carta inicial Fue de 82 de media Igualmente Salió Y en ese momento Era el mejor De los mejores laterales De derechos Fue pasando el tiempo El Vosburgo Iba pasando de ronda Y fue subiendo Claramente Bastante bien Y luego Vuelven Le subieron 3 puntos Por Si no me equivoco Después de regresar De la pandemia Si no es que Eliminaron al Vosburgo Pero Como quiera Después sacan Al Summer Heat De 92 Y fue Otra bestia también Y yo creo que El mejor lateral derecho De la Bundesliga Sin duda Yo creo Yo opino eso Para finalizar Mendy Señor Mendy No solo esta carta Sino la que regalaron También de 85 Que la regalaron Directamente Ganando 10 partidos O jugando 10 partidos De FUT Champions Luego dieron la de 87 La de 89 Y al final Esta No se No se que es esto Esto es una bestia No se Ya con tiro Incluso Con 5 de skill 5 pierna mala Altura No Todo O sea Esta carta de MC De los mejores Incluso de MC De lateral derecho Lateral izquierdo Defensa De lo que quieras Te puede rendir Esta carta Por eso yo creo Que este es el mejor Objetivo de este FIFA Pero bueno Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Aguas en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Si tienes algún otro jugador Que te haya gustado Y no está en la lista Me lo puedes comentar También Cual es tu jugador favorito De objetivos Y nada más Muchísimas gracias Por apoyar como siempre Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Nos vemos Hasta la próxima Chao